La vida es más grande y tan grande No tiene fin, es largo su camino Tan lejos están tus ojos Hoy no es mucho andar, de caminar Arrinconado, estoy así por ti Perdiendo mi religión Tratando de estar siempre yo contigo Y no puedo hacerlo, no Hoy no es mucho andar Me he dicho no se podrá Y creo de escucharte reír Y creo de escucharte cantar Creo verte mucho más Cada susurro de mis horas en vela A planeando mi confesión Perderte a ti, mi fe y razón Como un tonto, herido y ciego No, no es mucho andar, de caminar Y piensa en mí, y piensa en mí Intento llegar a ti por un error Sleep Tal vez mi sufricio en silencio Me acerque más y me entrañe a ti Yo reviviré Más por mí Mucho más Y creo de escucharte reír Y creo de escucharte cantar Ah, creo verte mucho más Y es solo un sueño en mí Y es solo un sueño en mí Arrinconado Estoy así Estoy así Por ti Virtiendo mi religión Tratando de Estar siempre Yo contigo Y no puedo hacerlo No Hoy no es mucho andar Me he dicho Me he dicho no se podrá Y creo de escucharte reír Y creo de escucharte cantar Ah, creo verte mucho más Y es solo un sueño en mí Y es solo un sueño en mí Ah, 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 ah Y es solo un sueño en mí Un sueño en mí Un sueño en mí Un sueño ¡Gracias!